Chananan, chananan This is SportsCenter Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del que para mí ha sido el peor mercado de fichajes de la historia del fútbol. Al menos de la era moderna, evidentemente si nos retrotraemos 50, 60, 70 años es mucho más difícil tener la información. Pero sí de los últimos 20, 30 años un mercado de fichajes que como vamos a ver los principales jugadores que terminaron arribando a nuevos clubes y que eran refuerzos, en muchos casos grandes jugadores por los cuales se pagaron grandes cantidades, la gran mayoría de ellos no terminaron cumpliendo con las expectativas y en algunos casos, inclusive, terminaron siendo un gran fracaso. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión, si están de acuerdo conmigo o creen que hay otro mercado de fichajes que ha sido peor, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción, que dejen su me gusta para más contenido de este estilo y sin dar mucha más vuelta comenzamos hablando de este mercado. El mercado de pases en cuestión o mercado de fichajes como les guste más, que para mí ha sido el peor que hemos visto en los últimos años y uno de los peores de la historia del fútbol, es el mercado de fichajes de la temporada 17-18. Y me refiero al mercado de verano, que como todos sabemos es el comienzo de temporada donde más fichajes se mueven y el que más importa dentro del fútbol europeo. Vamos a repasar los 25 fichajes más importantes que se hicieron en cuanto a sumas de dinero y lo que terminaron siendo sus rendimientos a lo largo de esa temporada y sus posteriores rendimientos en próximas temporadas y después también las ventas por las cuales el club intentó recuperar parte de la inversión que habían realizado en esos jugadores. Fue un mercado de fichajes muy particular y les explico el porqué, quizás algunos lo sepan, quizás otros no lo tengan tan en cuenta. Fue el mercado de fichajes en el cual se realizó la venta más importante de la historia del fútbol en cuanto a movimiento económico. Porque fue el mercado de fichajes en el cual Neymar se va del París al Germain, o mejor dicho llega al conjunto parisino abandonando el Barcelona por su cláusula. Obviamente, como hemos repasado muchas veces, un mercado de fichajes y una transferencia puntualmente que terminó modificando prácticamente la historia. Porque a partir de ese fichaje y el monto que se manejó, 222 millones de euros, que al día de hoy todavía no ha sido superado y que ninguna transferencia se ha acercado a ese monto, pero un monto que terminó cambiando porque a partir de ese momento muchos jugadores que quizás no tenían una cotización tan elevada empezaron a subir su valor. Y hoy en día vemos que es muy común ver jugadores que se terminan yendo por más de 100 millones de euros cuando hasta ese momento era bastante más raro. Sin embargo, el fichaje de Neymar terminó cambiando el paradigma de los mercados de fichajes y como vamos a ver, la gran mayoría que se realizaron en esa ventana no fueron positivos. Y comencemos justamente analizando el fichaje de Neymar. 222 millones fue lo que pagó el Paris Saint Germain porque era la cláusula de salida de un jugador que el Barcelona no quería desprenderse. Sin embargo, en ese momento pagaron la cláusula, Neymar se quería de ir del conjunto culé y llega al Paris Saint Germain. Analizándolas simplemente con los números, parece una buena transferencia. Neymar ha jugado 173 partidos, 118 goles y ha marcado 77 asistencias. Sin embargo, si vamos a ser completamente honesto, yo creo que el fichaje de Neymar hoy en día si el Paris Saint Germain lo tendría que volver a realizar sabiendo cómo salió estos seis años posteriores, yo creo que no lo volvería a hacer. Y eso es una pauta para entender que quizás no fue el mejor fichaje. Un jugador que muchas veces estuvo lesionado, que tuvo problemas extra futbolísticos, que en la cancha rindió muy bien en varios partidos, pero que quizás en los partidos más importantes, no digo que no aparecía futbolísticamente, pero justamente por las lesiones no pudo estar presente. Y para Neymar mismo, inclusive, un fichaje que creo que terminó un poco estancando su carrera. Hasta ese momento detrás de Messi era el segundo mejor jugador, obviamente detrás de Cristiano Ronaldo también, pero en cuanto a proyección, Neymar parecía que iba a ser el gran futuro. Y a partir de su llegada al Paris Saint Germain, digamos que ese hype, esas expectativas con Neymar, temporada tras temporada se terminaron yendo diluyendo. Y lamentablemente para Neymar nunca pudo lograr el objetivo primordial que era ganar una Champions con el conjunto parisino. Así que creo que ninguna de las dos partes hoy en día repetiría ese fichaje, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se pagó. Esa misma ventana de transferencia, el segundo fichaje más importante, lo hace justamente el Barcelona, en consecuencia lo es la que es la salida de Neymar. Necesitaban un jugador para reemplazarlo y decían pagar 135 millones de euros por Usmane Dembélé. Un jugador que hasta ese momento la rompía toda en el Borussia Dortmund de la Bundesliga, pero que exactamente lo mismo creo que aplica. Un jugador que si bien no es malo ni mucho menos, ha tenido buenas temporadas en Barcelona, nunca terminó de colmar las expectativas en el club culé. Hoy en día ya tiene 26 años, ha jugado 185 partidos, 40 goles, 43 asistencias. No son malos números, pero no son números de un jugador que salió 135 millones de euros y lo mismo creo que aplica acá. Barcelona no volvería a pagar por Dembélé 135 millones de euros si supiera el rendimiento que le iba a terminar dando. Sacando estas dos transferencias que fueron las dos más importantes, hay otros fichajes que la verdad fueron bastante malos en esa temporada. Por ejemplo, el tercero en cuanto a monto fue el de Romelu Lukaku por el Manchester United, que pagó 84.700.000 euros por su ficha. Un jugador que la verdad que en el Manchester nunca se terminó de ensamblar. 96 partidos, 42 goles, 3 asistencias. No son tan malos números, pero del rendimiento nunca le otorgó al club lo que necesitaba. Y se terminó marchando al Inter de Milan, donde la verdad que nuevamente vimos la mejor versión de Lukaku y después cuando volvió al Chelsea volvimos a ver un Lukaku completamente desaparecido. También en ese mercado de fichajes, que fue un mercado de fichajes de delantero centro, a ver que también hay otros jugadores. Álvaro Morata llegaba al Chelsea a cambio de 66 millones de euros. Después de una buena temporada, siendo suplente en el Real Madrid, el Chelsea decidía apostar por el delantero español y la verdad es que no valió esos 66 millones. 72 partidos, solamente 24 goles y 6 asistencias. Y un par de temporadas después se terminó yendo al Atlético de Madrid por la mitad de lo que había pagado el Chelsea en su momento. Sin duda uno de los peores fichajes de ese mercado de fichajes, por todo lo que terminó siendo, es el caso de Benjamin Bendy por el Manchester City. El lateral izquierdo que llegaba después de una temporada fantástica en el Mónaco y que en ese mercado de fichajes decidieron pagar 57 millones y medio de euros, lo cual lo convertía en uno de los defensores más caros de la historia. Sin embargo, solo jugó 75 partidos, 2 goles, 14 asistencias, muchas lesiones y obviamente todo lo que vino después con el juicio por presunto acoso y abuso sexual, que después terminó siendo declarado inocente por falta de pruebas y un jugador que al día de hoy está en el Oriente y que al City además no le dejó nada de rédito económico porque se terminó marchando en libertad de acción. Otro jugador que también llegó en ese mercado de fichajes fue Alexander Lacazette, el cual el Arsenal pagó 53 millones de euros. No fue un mal fichaje, pero sin duda no colmó las expectativas. Un jugador que jugaría 206 partidos, 71 goles, 36 asistencias. No tuvo una sola temporada en el Arsenal en el cual marque más de 15 goles en Premier, un delantero que venía de marcar en el Lyon 37 goles en su última temporada y además se terminó yendo libre nuevamente al Lyon, así que para mí también no fue el mejor de los fichajes que han realizado los Gunners. Sí fueron muy buenos los de Kyle Walker y Bernardo Silva, dos jugadores que llegaron al Manchester City por cerca de 50 millones de euros y la verdad que acá no hay mucho para decir y son digamos la excepción a la regla de lo que fue este mercado de fichajes. Otro muy malo también fue el de Giffy Sigurdsson, el volante islandés por el cual el Everton apostó muy fuerte pagando casi 50 millones de euros. Un jugador el cual en el Everton jugaría 156 partidos, 31 goles, 25 asistencias. No venía haciéndolo mal, tampoco había tenido grandes temporadas, es cierto. Y en el año 2021 jugó su último partido cuando terminó siendo apartado del equipo por delitos sexuales. Desde ese momento está inactivo, no ha vuelto a jugar ningún partido y evidentemente el Everton terminó perdiendo gran parte de lo que fue su inversión. Y además también completando el top 10 de este mercado estaba Alemania Manic, que llegó al Manchester United a cambio de 45 millones de euros. No fue un mal fichaje, tampoco vamos a decir que fue el mejor fichaje, pero digamos que lo incluyo dentro de las excepciones dentro de esta ventana. También en este mercado de fichajes se dio la llegada de Leonardo Monucci al Milan a cambio de 42 millones de euros. Futbolista que jugó toda su carrera en la Juventus y que solamente jugó una temporada en el Milan y nuevamente volvería al club de Turín después de no sentirse para nada cómodo fuera del equipo en el cual prácticamente jugó toda su carrera. Sin duda el mejor fichaje de esta ventana fue el de Mohamed Salah por el Liverpool que pagó 42 millones de euros por el egipcio y un jugador que le dio un reto impresionante y sin duda de todos los que voy a mencionar el mejor fichaje que se realizó en esta ventana y la gran excepción probablemente dentro de los fichajes. A partir de acá, muchos fichajes que no salieron bien. Davinson Sánchez, por ejemplo, llegó al Tottenham a cambio de 42 millones de euros desde el Ajax, un jugador que prometía y mucho por lo que había mostrado en el conjunto de los Países Bajos pero que en el corredor de las temporadas fue perdiendo protagonismo nunca se asentó en el Tottenham y lamentablemente no terminó de consolidarse en la Premier. Algo parecido para mí lo de Corentin Torizó el futbolista que llegó al Bayern Múnich desde Lyon a cambio de 41 millones y medio de euros y un jugador que en la mitad de la cancha del Bayern tuvo cierta continuidad pero cuando aparecieron otros jugadores rápidamente lo desplazaron y se terminó marchando libre nuevamente al Olympique de Lyon. Federico Bernardeschi es otro caso fue un jugador que llegó a la Juventus a cambio de 40 millones de euros jugaría en total en el conjunto de Turín 183 partidos solo 12 goles, 24 asistencias no valió los 40 millones que pagó la Juve en su momento y se terminó marchando libre a la MLS. Uno que sí salió bien fue el de Ederson el Manchester City pagó 40 millones de euros al Benfica y un jugador que la verdad que le salió bastante bien al conjunto Citizen que termina siendo uno de los grandes ganadores de este mercado de fichajes. Uno que salió muy mal para el Chelsea fue el de Timahueva Kayoko que llegó desde el Monaco a cambio de 40 millones de euros y solamente jugaría en el club 43 partidos marcando 3 goles lo mandaron a préstamo por todos lados hasta que finalmente quedó libre y ningún equipo hasta el momento lo ha fichado. Paulinho llegó al Barcelona a cambio de 40 millones de euros desde el fútbol chino. No tuvo una mala temporada pero la temporada siguiente volvió a China prácticamente por el mismo dinero así que digamos que fue un fichaje neutro. Uno que sí para mí fue bastante malo fue el de Alex Oxlade-Chamberlain que llegó desde el Arsenal al Liverpool a cambio de 38 millones de euros. La verdad que Alex era una de las grandes promesas del fútbol inglés nunca se logró asentar 146 partidos 18 goles 15 asistencias y un jugador que también se termina marchando libre y sin dar el rendimiento esperado. Andrés Silva por el Milan 38 millones de euros pagaron por el portugués que jugó 41 partidos marcó 10 goles y se fue al fútbol alemán a cambio de solamente 3. Hay que hablar del caso de Danny Drinkwater el Chelsea pagó casi 38 millones de euros por una figura que tenía en Leicester City el cual solamente jugó 23 partidos marcó un gol y se terminó yendo libre. Nelson Semedo al Barcelona 35 millones de euros pagaron por el lateral portugués que estuvo 3 temporadas y se terminó marchando al Wolves por prácticamente el mismo dinero. Otro muy malo el de Vitolo que llevó al Atlético de Madrid a cambio de 35 millones de euros del Sevilla jugó 101 partidos solo 7 goles nueva asistencia se la pasó a préstamo en las palmas y la realidad es que nunca pudieron recuperar el dinero. Y los últimos 2 dentro del top 25 Antonio Rudiger al Chelsea y Víctor Lindelof al Manchester United ambios por 35 millones de euros la verdad que dos fichajes que relativamente salieron bien así que ahí no hay mucho para decir. Otros casos de jugadores que también llegaron por un dinero importante y no les fue bien en ese mercado Keita Valde que llegó al Mónaco a cambio de 30 millones de euros David Klassen que llegó al Everton a cambio de 27 millones de euros el ucraniano Andrey Yarmolenko que llegó al Dortmund a cambio de 25 millones de euros ni hablar de David Zapacosta que llegó al Chelsea a cambio de 25 millones de euros Luis Moriel que llegó al Sevilla a cambio de 24 millones y medio de euros Teo Hernández que lo compró el Real Madrid a cambio de 24 millones o Andrea Conti que llegó al Milan a cambio de 24 millones todos jugadores que lamentablemente no rindieron de acuerdo a lo que se esperaba y en muchos casos ni siquiera el club logró recuperar la inversión que habían realizado por ellos. Así que no mucho más para decir me gustaría que en los comentarios me pongan si están de acuerdo conmigo si creen que hay otro mercado de fichajes que fue peor que este que me digan que jugadores de los que mencioné creen que no estuvo tan mal otros que quizás no mencioné que también fueron muy malos fichajes en esta ventana los voy a estar leyendo en los comentarios y obviamente me gustaría que se suscriban al canal activando la campanita que me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta nos estamos viendo mañana en un próximo video. ¡Gracias!